Pelota a Nauble que la va a tomar Jeffrey Vargas, sacará con golpe de mano, devolverá Vargas la pelota, la pide el jugador Vareiro, va para Vareiro, controló, dominó, por el área está Ortiz, Vareiro tiró, rebota la pelota, le queda Diego Rodríguez, toca más atrás, saca Jonathan, le pega violentamente para Zavala, corre Zavala, la va a perder porque marca, no, ganó, ganó Zavala pero le va a marcar, devolviendo bien ubicado Pavón, Pavón que la viene jugando, la pelota le va a ir derivando a la punta, venía para Sarmeño, la perdió, robo a través Pavón, mete el pase largo y arriba, la toca corta el jugador Vargas, toca al medio, perdió, pero había ousa y tiro libre, la sacaron fuera del lugar, 10 metros más adelante, vino un pelotazo, largo, atención, va para Zavala, va para Zavala, corre Didi, abre la cancha, la perdió, marca Pavón y la pelota enviada fuera del campo por el jugador Pavón, ahí lateral que lo va a tomando Nacional, pelota que viene para Leandro Luzano, toca para Zavala, Zavala devolverá para Luzano, el partido está 0 a 0, 38, casi 39, pelota Diego Rodríguez metió al centro del área, devuelve bien ubicado, sacando a la punta Vargas, devolvió la pelota al jugador Jeffrey Vargas, Balón de Diego a la punta, marca ahora Cova, Cova la va dominando, Cova que engancha, Cova que va, se frenó Cova, arrancó de la punta, al medio escapó, dejó un hombre por el camino, se viene con la pelota a Cova, va a cruzar línea media, está partido Nacional, deja mucho espacio en la mitad de la cancha, hay una chácara en mitad del campo del juego para que el equipo venezolano prospere, la pelota enviada a la punta, otra vez para Vargas, Freddy Vargas que la va entregando al sector izquierdo, va a pelota abierta para el jugador Sarmeño, Sarmeño con el centro, pelota cruzada, va al otro lado para Gómez, llegaba también el jugador Jeffrey Vargas, y luego era ganar saliendo Cándido, Cándido la viene entregando a la mitad de la cancha, va para Polenta, se mueve el ataque, Polenta, ahí lleva el equipo arriba, Polenta, va Polenta, Polenta la camina de la punta izquierda, corre para tomar la puesta del área, Martínez tocó hacia atrás, Polenta, tiró, gol, 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 ¡Gol! ¡Gol es nacional! El Lígolo Polenta Polenta, Diego Polenta Dijo, no va a hacer el delantero, voy yo Me pongo el equipo hombro, voy yo Ataco Carbo, el equipo arriba Se fue Polenta, arrastró Todo el mundo, se fue, lo miraron Pasar, como el pelico por su casa La plata vino por el colo, el colo Dijo, toma, hace lo gol Le entregó Polenta, y Polenta El Lígolo, la persidata y color Levanta los brazos a la tribuna Se ofrenda el gol a la tribuna, Polenta Explota el estadio, Parque Central De júbilo, anotó Diego Polenta El tanto, gana Nacional 1-0 ante otro Politano, le dije Nacional iba a llegar el gol Vino de la mano, de Polenta El tanto Bueno, buena jugada de Nacional por la izquierda Un contragolpe muy rápido Derivó hacia Polenta que con un Surdazo espectacular, puso el 1-0 En el partido, el cual Es bastante parejo. Impresionante Lo de Diego Polenta, o sea Desbordó desde su área Con la carrera que tenía Arrastró todas las marcas Hizo el pase hacia el costado Desperó la pared de vuelta Y luego fusiló al arquero Como un delantero más La verdad, definió mejor que Treza todavía Impresionante el gol Que hace Polenta Y que sin duda No se lo va a olvidar Claro, armó la jugada Salió desde atrás Venía con esa rebeldía De que está narrando De que está narrando Hay que llegar Y hay que convertir Llegó Y de primera Con Polenta incluido Vamos a decir, ¿no? Un golazo Con Polenta incluido Un golazo Un golazo Outro Gracias.